Para ti, para ti mamita linda Madre tan querida, yo quiero decirte que toda mi vida y yo te adoraré Que tengo mis labios cargados de besos Besando tu rostro, te entrego mi amor Eres tan divina, mi joya apreciada Mi llanto de niño, buscando el calor Que siempre me dabas, con toda ternura Madrecita linda, de mi corazón Yo quiero brindarte, todo mi cariño Y a Dios yo le pido, que estés junto a mí Que nunca me falte, tu amor, tu recuerdo Madrecita mía, te quiero hasta el fin Eres tan divina, mi joya apreciada Mi llanto de niño, buscando el calor Que siempre me dabas, con toda ternura Madrecita linda, de mi corazón Yo quiero brindarte, todo mi cariño Y a Dios yo le pido, que estés junto a mí Que nunca me falte, tu amor, tu recuerdo Madrecita mía, te quiero hasta el fin Madrecita mía, te quiero hasta el fin